Ha empezado la marcha nuevamente de los codetes, en estos momentos empiezan a caminar, se ha retirado la policía y ellos empiezan a caminar hacia el centro de la ciudad. Aquí ya van los elementos, gente de los codetes que empiezan a marchar hacia el centro. ¡La lucha sigue! ¡Gracias!